Arpa El pediodía que traigo mi inspiración Pa' cantarle a las muchachas Más lindas de mi región Más lindas de mi región Son todas como un primor De anzuateguis y monagas Les entrego el corazón De gamelas de varinas De apure y de portuguesa Con sus inmensas bellezas Cautivan el visitante Con ellas quiero un romance A la luz de las estrellas Y que la llanura bella Nos haga perseverante Nos haga perseverante Con el guarico y cogedes Y aunque mi vida se enrede Con ellas también me iré Con ellas también me iré A pasear por ti, naquillo Y a cantarle con mi estilo Mi esencia de un Cristo fue Y pa'cumanano vamos muchachos Espéranos allá Alfonso Moreno El rey del golpe y el estribillo Por Valencia, Maraca y Barquisimeto y Trujillo Llevaré con mucho brillo Mi musa y mi poesía Y con una algarabía Tenaré yo esa mujer Cuando mi amor les entregue Sin ninguna hipocresía Sin ninguna hipocresía Cuando mi amor les entregue Pues las gochas me conmueven Por allá por San Cristóbal Y siguiendo con mi trova Mérida Me dio también Una rosa y un clavel Frecuente de toda hora Por allá por Amazonas Voy a hacer una visita Donde hay frutas exquisitas Selváticas y amorosas Y bajo una linda choza Un romance empezaré Con una bella mujer Muy exótica y bonita Muy exótica y bonita India de la tierra mía Pues dir que es la melodía Que apasiona mi querer Si quieres te llevaré Para mi precioso oriente Donde contigo y mi gente Felizmente viviré